Dentro de otros usuarios vamos a dar un principio, estos vehículos de grandes dimensiones, que básicamente si os dais cuenta una cosilla, al hablar de vehículos de grandes dimensiones, todos entendemos, son vehículos que ocupan mucho a la hora de maniobrar, descuesta mogollón y sobre todo desprenden mucho aire cuando circulan, básicamente son esas tres cosas que tenemos que tener en cuenta, entonces fijaros, cuando nos encontramos con vehículos de estos, de estos de grandes dimensiones, camiones y demás, pues hay que tener en cuenta, pues eso, que ocupan más calzada que cualquier cosilla, ¿no? Que a la hora de ir detrás de ellos o al lado de ellos, pues dificultan muchísima visibilidad, la fluidez del tráfico, pues son cosas que tampoco son difíciles, ¿no? Todo el mundo lo conocemos, ¿no? Esto sí que es importante, cuando estos vehículos quieren hacer giro de estos muy pronunciados, suelen abrirse mucho, ¿vale? Conocéis, me imagino, que si un camiónaco de estos quiere hacer un giro en una esquina de estas así de 90 grados, si este camión hace un giro como cualquier turismo, se subiría con el culo a la acera, lo conocéis del autobús, si o no, entonces es muy común que este camión se abra para luego hacer una trayectoria más o menos así, entonces, claro, al abrirse va a entorpecer en cierto modo a los que vengan por aquí, ¿vale? Si sois este coche que viene por aquí y veis esta situación, tened en cuenta que ese pedazo vehículo le hace falta abrirse para no subirse a la acera, ¿vale? No digo que le cedáis el paso ni mucho menos, porque si él tiene un cedal paso, la preferencia es vuestra, pero sí, bueno, que lo entendáis, que comprendéis que ese conductor necesita abrirse, que en cierto modo, pues oye, seáis consecuentes con esa situación, ¿vale? Más cosillas, cuidado con esta frase, cuando vamos a adelantar a un vehículo grande, por ejemplo, a este de aquí, el adelantamiento, aunque parezca raro, normalmente nosotros pensaríamos, bueno, como es un vehículo grande y tal, tengo que arrimarme mucho más a su culo para que el adelantamiento dure menos, pues no, 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 cuando vayáis a hacer un adelantamiento a un vehículo de grandes dimensiones, ¿vale? Hay que iniciar dicho adelantamiento desde más lejos, ¿sabéis por qué? Porque si yo ahora cojo y me pego al culo de ese camión para adelantarle, no veo un carallo lo que viene de frente a mí. Por eso el adelantamiento lo tengo que empezar mucho más lejos, es eso, mucha siesta, que digo que por eso el adelantamiento tenemos que iniciarlo desde muchísimo más lejos, pues para ver lo que nos viene de frente. Cuidado con esa pregunta, que haya caído muchísima gente y eso es una pregunta de tráfico, ¿vale? Otra cosilla, ¿recordáis cuando hablábamos del tema del adelantamiento, que decíamos que los vehículos de grandes dimensiones son normalmente fuera de poblado, ¿no? Que es donde los vehículos corren, pues cualquier cuerpo a determinada velocidad, como sobre todo vamos a mucha velocidad, desprendemos mucho aire. Si es un vehículo de estos grandes, como puede ser un camión, pues estos camiones desprenden muchísimo aire, ¿vale? Van vaciando el aire, donde van entrando van quitando aire y ese aire que se va vaciando, luego hace unas líneas de aire, unas corrientes que rellenan otra vez el aire por detrás del camión, por detrás y por debajo del camión. Cualquier cosa que esté dentro de la zona de afección, de esas líneas de aire, por ejemplo ese camioncillo que tenemos ahí, ¿no? Este camión, según va moviéndose, va desplazando aire y ese aire va haciendo una especie como de líneas así, que va rellenando luego por detrás otra vez el camión. Imagino que esto lo habréis visto muchas veces en la televisión, documentales y tal, estos nules de viento que hacen, pues cualquier cosa que esté dentro de esta zona de afección, ¿vale? Estas corrientes de aire van a meterlas debajo del camión, ¿vale? Pues hay que tenerlo en cuenta, si vais a adelantar algún camión de estos y adelantáis muy pegado a su lateral, sus corrientes de aire van a tener la tendencia de meternos debajo de sus ruedas. O sea, que a la hora de adelantar a cacharracos de esos, separados de ellos, ¿vale? ¿Hace en el momento que no había que tener los camiones para el mismo sentido? ¿Y es que deja también? Da igual, no, pero yo en este caso no os comento nada en cuanto al tema de si hay que dejar X metros a la hora de adelantarlo o no. Simplemente, o sea, en plan de que, tened en cuenta una cosa, aunque esta carretera fuera para allá, esas corrientes de aire siguen existiendo. O sea, que yo aquí no me refiero si tiene usted que dejar metro y medio y tal, que no, porque fuera de poblado cuando adelantamos un camión no hay que dejar metro y medio ni nada. O sea, es la suficiente, la que creamos oportuna, ¿no? Pero tened en cuenta eso, que si pegáis, os adelantáis muy pegados a él, ¿vale? Sus corrientes de aire van a meteros debajo de sus ruedas. Sí, eso es cuando se pasa un camión en el coche. Claro, además lo que dice Gema, ¿no? Eso de que pasa un camión a alta velocidad y el coche se mueve. Pero yo el caso más típico, que todos conocéis, es cuando yo siempre lo digo, cuando viene el talgo en el lapeadero del tren. Cuando pasa el talgo, nadie se queda en el borde del andén. Bien, porque todos conocemos esas corrientes de aire y todos sabemos que si te quedas en el borde, te vas y te montas en el talgo gratis. Eso está claro, ¿vale? Pues ocurre lo mismo, ¿no? Con cacharracos de estos fuera de poblado, que es donde más velocidad alcanzan y más acusadas son esas líneas de aire, esas fuerzas, ¿vale? Más cosillas. Hombre, pues otra cosa que creo que todos entendemos, ¿no? Todos conocemos, no que entendamos, sino que conocemos. Cuando hay asfalto mojado, pues no solamente, claro, mi cristal recibe el agua de la lluvia. Pero estos cacharracos, con las pedazos de ruedas que tienen, desprenden más agua, ¿vale? Entonces, en el momento en el que yo me cruce, por ejemplo, con este tío, o voy detrás de este tío, en el momento en el que yo esté muy cerca de él, voy a recibir dos aguas, ¿vale? La de la lluvia y la de sus ruedas. Entonces, lo puedo prever y antes de cruzarme con él, poner una velocidad más del limpe para brisas. ¿Sí o no? Bueno, imaginaos que yo vengo con la velocidad lenta y me voy a cruzar con este tío. Si sigo con la velocidad lenta, justo cuando pase a su altura, me voy a encontrar con que no veo un carallo. Porque es el doble de agua contra el cristal. ¿Eh? Claro, y si le adelantamos lo mismo, en el momento en el que estamos muy cerquita de su culo, muy cerca de su zona de afección, pues sus ruedas van a arrojar mogollón de agua contra mi cristal. ¿Vale? Y a lo mejor en ese momento, si pilláis un charco, pues es muy probable que pegue un buen barrido de agua, no os asustéis, sujetad fuerte el volante y no os asustéis, que es agua simplemente. ¿Vale? Más cositas. Luego también con el viento transversal hay que tener cuidado con estos vehículos. ¿Vale? Todos, me imagino que de una u otra forma conocemos el peligro del viento transversal. Imaginaos que vamos circulando. Aquí no, no os fijéis solamente en el... Imaginaos que ni camión ni nada. ¿Vale? Y sopla viento transversal, por ejemplo, desde nuestra derecha hacia nuestra izquierda. El viento sopla para acá. Pues como el viento sopla hacia la izquierda, el viento tiene tendencia a llevarse nuestro coche para allá, para la izquierda. ¿Lo veis siguiendo? Algo que creo que entendemos y que conocemos de sobra, ¿no? Nosotros, para contrarrestar la fuerza del viento, en este caso, en el que el viento sopla por vuestra derecha. Sopla por vuestra derecha, ¿no? ¿Hacia dónde gira y dice el volante para contrarrestar esta fuerza del viento? Opción A, hacia el lado contrario de por donde os sopla el viento. Cuidado con la pregunta que te tela, ¿eh? Opción B, yo giraría... Bueno, usted giraría el volante hacia el mismo lado de por donde le sopla el viento. La B, ¿no? O sea, a mí el viento me sopla por la derecha. ¿Yo hacia dónde giro el volante para contrarrestar ese efecto? Pues hacia la derecha. ¿Sí o no? Claro, el viento me lleva hacia la izquierda y yo giro ligeramente el volante para contrarrestar eso y así consigo llevar el coche recto, ¿vale? Pues imaginaos que ahora mismo llevamos el volante ligeramente girado a la derecha. Nos ponemos a adelantar a ese señor. Cuando estoy justo a su altura, yo llevo el volante ligeramente girado hacia la derecha para contrarrestar la fuerza del viento, ¿sí o no? Pero en el momento en el que estoy justo a su altura ya el viento no me pega a mí, le pega a él. Y yo tengo las ruedas ligeramente giradas hacia la derecha. ¿Qué voy a hacer como ya no me pega el viento? Irme para la derecha. Irme contra él. ¿Qué tengo que hacer? Corregirle. Volver a poner otra vez la rueda recta, ¿sí o no? Sobrepaso al camión. Una vez que sobrepaso al camión, vuelve a darme a mí directamente el viento. Y el viento vuelve a llevarme otra vez hacia la izquierda. ¿Qué tengo que hacer yo con la dirección? Contrarrestar girada hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a la hora de esas situaciones, con viento transversal fuerte, ¿vale? Pues tened en cuenta que hay que andar corrigiéndolo y toda la historia. ¿Vale? A la hora de hacer esas correcciones, pues es importante sujetar el volante firmemente, ¿eh? Pero cuidado con una cosa. El volante significa agarrarlo firmemente, pero sin agarrotamiento. O sea, que nadie os va a quitar el volante. ¿Qué es vuestro? Tenéis cuidado con ello. Esto es fácil, ¿no? Tampoco tiene mayor historia. Más cosillas. Con respecto a vehículos de estos. Pues hablamos, fijaros, de otros vehículos que también pueden ser problemáticos. Tampoco, pero bueno, si os vais a dar cuenta que van a representar situaciones un poco conflictivas cuando os conduzcáis. Hablamos de los ciclos, vehículos de estos de dos y tres ruedas. Que el problema es que todo lo contrario a lo de antes. El problema es que son muy pequeños. Pequeños, frágiles y muy rápidos. Son muy rápidos, son muy ágiles también, ¿eh? Lo vimos que tienes en el lado izquierdo que desaparecen de ahí y te van a aparecer en el lado derecho, ¿no? Entonces, fijaros, en cuanto a los ciclos. En cuanto a las normas con respecto a los ciclos que conocéis de sobra. ¿Por dónde van normalmente? ¿Por la calzada o por el arcen? El arcen de la derecha, ¿no? ¿Fuera, dentro del poblado o siempre? Siempre. ¿Tienen que llevar cascos siempre? ¿Los ciclistas siempre? Siempre, los ciclistas, ciclos... No, solo fuera de poblado. ¿Vale? Más normas con respecto a esto. ¿Tienen que llevar luces? ¿Esta gente tiene que llevar luces? Sí, luces siempre. Estaba subrayando y no estaba leyendo lo que estaba subrayando. Luces siempre, ¿eh? Los ciclos de noche tienen que llevar luces siempre. Luces. Por lo mínimo, la de posición. Pero, además, el conductor fuera de poblado tiene que llevar un chaleco reflectante, alguna prenda reflectante para que se le vea bien. Más cositas. Ahora sí, lo de las luces. Lo que es el ciclo, la bici, tiene que llevar luz de noche siempre. Tanto fuera como dentro de poblado. Entonces, fijaros, el casco y prenda reflectante fuera de poblado. ¿Vale? Y luces tanto dentro como fuera de poblado. ¿Vale? Los ciclos. ¿Recordáis que en autopista terminantemente prohibido? ¿Vale? Pero en las autovías, las bicicletas sí podían. ¿Bien? Entonces, cuidado. Autopistas nunca, autovías, las bicis pueden. ¿Vale? ¿Y los vehículos que iban por el arcen? ¿Recordáis aquellos vehículos obligados a marchar por el arcen? Ciclo, ciclomotor, extracción animal. ¿Recordáis aquellos? ¿Vale? ¿Podían circular en paralelo normalmente? Sí. ¿No? Los vehículos que normalmente deben de ir por el arcen tenían prohibido circular en paralelo. Salvo dos muy concretos, que eran los ciclos, las bicis y los ciclomotores. Que ellos sí podían. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos. Las bicis pueden ir en paralelo. ¿Vale? Pero cuidado una cosilla. Si sois ciclistas, tened en cuenta que podéis ir en paralelo siempre y cuando no entorpezcais la marcha a los vehículos que vienen detrás vuestra o no os generéis peligro por falta de visibilidad. ¿Vale? Cuatro normas que creo oportunas que tenéis que conocerlas. ¿Más normas con respecto a estos vehículos de dos y tres ruedas? Bueno, pues lógicamente hablamos de los ciclomotores. ¿Por dónde marchan los ciclomotores? Por la calzada o por el arcen normalmente. Por el arcen, ¿no? Igual que los ciclos. ¡Vale! En cuanto a eso de girar a la izquierda, pues tienen que cumplir las mismas normas que los ciclos. Fuera de poblado en vía interurbana. Cuando vayan a girar a la izquierda tienen que hacer el giro desde el arcen. ¿Vale? No sé si os acordáis de esta norma. Pintamos un caso. Es una norma de la que hablábamos cuando vimos la maniobra de giro a la izquierda. Y fuera de poblado... Yo imaginaos que pinto esta situación. Una calzada con dos carriles, uno para cada sentido. ¿Veis cómo es el turismo? ¿Desde dónde iniciáis un giro a la izquierda en esa intersección? ¿Dónde os colocaríais? ¿Os colocaríais lo más ceñido al borde izquierdo de la calzada para hacer un giro a la izquierda? ¿Ahí? ¿Os colocaríais lo más ceñido al borde derecho de la calzada para hacer un giro a la izquierda? ¿Dónde os colocaríais entonces? En el centro. O sea, ¿os colocaríais aquí en el centro? ¿Aquí? Lo más arrimado a la línea discontinua. Lo más arrimado a la línea discontinua. ¡Ja, ja, coño! O sea, lo más ceñido al eje medio de la calzada... Porque puede ser que esa línea no exista y tengamos que inventárnosla. Lo más ceñido al eje medio de la calzada sin invadir el sentido opuesto. Aquí habíamos el giro así. ¿Sí o no? ¿Vale? Pues fuera de poblado, fuera de poblado los ciclos y los ciclomotores van por el arcen de la derecha, ¿no? Pues fuera de poblado los ciclos y los ciclomotores, dice el reglamento, que a la hora de hacer un giro hacia la izquierda, tienen que hacer el giro desde el arcen. ¿Recordáis esta norma? Fuera de poblado, en vía interurbana, tienen que hacer el giro desde el arcen. Salvo que por allí hubiera un carril acondicionado para el giro a la izquierda. Un carril de estos de espera que me imagino que conocéis, ¿no? Estos carriles que se abren aquí así, y aquí suelen tener un stop, que es un carril que vale solamente para la izquierda, ¿no? ¿Recordáis esto? En este caso, al hallar ciclo, al hallar ciclo de así, pam, pam, pam. Pero si no hay ese carril acondicionado, ese carril de espera, ¿vale? Fuera de poblado, ciclos y ciclomotores desde la arcen de la derecha. ¿Lo tenéis claro, pues? Cuidado con esta norma, que la preguntan. Bueno, seguimos hablando con los ciclomotores. Hoy hemos dicho, las bicis, casco, ¿cuándo? Siempre, fuera de poblado, dentro de poblado, fuera de poblado. Bueno, por los ciclomotores, casco, siempre, tanto dentro como fuera. Vale, las bicis, cuidado las bicis, ¿eh? Primero, las bicis, hemos dicho, prenda reflectante en los ciclos, ¿fuera, dentro, todo caso? Fuera, entendemos de noche, fuera de poblado, ¿vale? Los ciclistas, o sea, los ciclomotoristas no se les obliga llevar ninguna prenda reflectante ni nada de esto. ¿Eh? Quietos. En cuanto al tema luz, ciclos, bicis, luces, de noche, claro, ¿fuera, dentro o siempre? Usar la cabeza. ¿Siempre, no? Tan peligroso es una bici a oscuras de noche fuera que dentro de poblado. Entonces, la bici siempre tiene que llevar luz de posición, tanto dentro como fuera de poblado, de noche, ¿vale? Pues los ciclomotores, de noche, tanto fuera como dentro de poblado, pues tienen que llevar luz de posición. Pero, claro, además de la de posición, para que les veamos, los ciclomotores tienen que llevar las cortas, también. ¿Dónde llevan las? Las cortas, las cortas, la luz de cruce. Sí, la luz de la luz. ¿Vale? Y además, bueno, pues también se les obliga llevar el reflectante trasero. Vale, los ciclos, vuelvo con las bicis, ¿eh? ¿Pueden circular en autopista? No, nunca. Nunca. ¿Y en autovía? Las bicis en autovía... Sí, las bicis sí. ¿Vale? Salvo que esté prohibido por medio de una señal. Las bicis pueden circular por autovía, ¿vale? Pero los ciclomotores nunca en autopistas y nunca en autovías. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el legislador debe de ser ciclista. Claro. No hay un porqué. ¿Vale? Bueno, pues para favorecer el deporte, debe de ser, entiendo yo. ¿No se va a completar también los en la autopista como en la autopista? Sí, sí, pero... No, que yo estoy de acuerdo con vosotros. Todas esas cosas que de vosotros decís, yo ya las tengo analizadas de sobra, pero es que es lo que hay. Hay que aprenderse. Hay que aprenderse, ¿no? Vale. ¿Las bicis podían ir en paralelo? Sí. Salvo que hubiera riesgo por falta de visibilidad y tal, ¿no? O entorpeciéramos. Pues los ciclomotores también pueden ir en paralelo. ¿Vale? Pero para ello nunca pueden usar la calzada. ¿De acuerdo? Más vehículos de estos de dos y tres ruedas, de estos peligrosillos, entre comillas, o problemáticos, para mi gusto. Pues las motos. Las motos son vehículos automóviles, ¿no? ¿Por dónde van? ¿Por el acero o por la calzada? Casco. ¿Fuera de poblado, dentro de poblado? Siempre. Pues siempre. ¿Y de noche tienen que usar luces? Pues sí, posición y cruce. ¿Vale? O posición y largo alcance, dependiendo. ¿Vale? ¿Cosillas con todos ellos? Pues todos ellos son vehículos muy inestables. Son de dos ruedas, ¿no? Son pequeñitos. Hay que tener en cuenta, son vehículos muy rápidos. Son muy ágiles. ¿Vale? Pueden llegar a asustarnos, ¿vale? Y sobre todo, al ser tan pequeñitos y ser tan rápidos, se les ve muy mal. Por este motivo, las bicis, los ciclomotores o las motos, uno nada más de esos tres, uno de día, de día, ¿eh? Tienen que llevar la luz de cruz encendida. ¿Cuál? Las motos. Los ciclomotores de día no tienen por qué llevar ninguna luz encendida, ¿eh? Solo las motos. ¿Alguna duda con estos vehículos rápidos, asustados?